Música Queridos monstruos y monstras de Perú Y tu hermana también El rival no duerme quiere aprovechar Para agradecer a todas las personas que participaron en esta joda a la selección chilena de fútbol Porque si, fue eso, una joda Como la de Damián Yeltohoy o como las de Tinelli Una jodita, viste El objetivo está cumplido Queda demostrado que los peruanos podemos unirnos por una causa común Sin violencia Ya no es necesario que vayas a la puerta del hotel Quédate en tu casa, con tu flaca, pídense un chifita Tómate un pizquito, ¿no? El Murphy El rival no duerme quiere agradecerle a la prensa vecina Por hacer llegar nuestro mensaje a su selección Así que ya saben, este viernes, con o sin bulla Gana papá Arriba Perú Y ya saben, no vale picarse Fue una bromita nomás a la peruana Muchísimas gracias Permiso Ah, me olvidaba Chúpate Chúpate